Noticia de último minuto pueblo dominicano, te vas a caer para atrás cuando descubra y escuches lo que acaba de revelar el presidente Luis Abinader. Ay mi madre, así que quédate hasta el final del video y descubre todos los detalles en el desarrollo de este mismo. Bendiciones. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y actual mandatario Luis Abinader, comparó este viernes su forma de administrar los recursos económicos del Estado Dominicano con la del ex gobernante Joaquín Balaguer. Abinader aseguró durante un acto de respaldo a su proyecto presidencial que sus gastos de representación son similares a los ejecutados en los periodos gubernamentales de Balaguer. Estoy seguro que si ven los gastos de representación del doctor Joaquín Balaguer en su momento, se compara los pesos reales que nosotros también hacemos. Destacó que su decisión de no cobrar el salario y los viáticos correspondientes por su cargo se debe a su compromiso con el respeto erario público. Quien les habla respeta cada centavo del erario, no cobra sueldo, ni tampoco gasto de representación para dar un verdadero ejemplo, resaltó Abinader. Abinader firmó un acuerdo político con varias fuerzas de la corriente balaguerista, a través del cual recibió el apoyo de cientos de activistas y miembros de la sociedad. De acuerdo con lo pactado, las agrupaciones políticas se unificaron para garantizar el triunfo de Abinader en las elecciones presidenciales del 19 de mayo. Además, según establece el pliego, buscan promover la continuidad de iniciativa que han dirigido al fortalecimiento de la protección medioambiental, soberanía y nacional, y preservación de los recursos naturales del territorio nacional. Al igual que la inclusión política pública, orientadas a promover el desarrollo de las mujeres, la juventud, entre otras medidas. Este acuerdo busca unificar esfuerzo para la continuidad sostenible de la República Dominicana. Declara el documento ideado por Roy Acosta, Robert Acosta, Máximo Méndez, Santo Britos, líderes del movimiento involucrado. El aspirante presidencial aseveró que, de resultar electo en los próximos comicios, culminará las obras iniciadas en este cuatrienio. Tal es el caso de la construcción del muro fronterizo para proteger la línea divisora del país. Edificación de avenidas y carreteras que interconecten el Distrito Nacional y la finalización de la prensa Montegrande, construida en la región sur del país. Por último, Abinader agradeció a los simpatizantes balagueristas su contribución política para así conseguir el triunfo en los sufragios de esta contienda electoral. Reitero mis agradecimientos a estos movimientos de sentimiento balaguerista que nos apoyan. Qué bueno que lo que nos ha hecho coincidir no fueron los discursos de campaña o promesas politiqueras, son los hechos durante cuatro años de gobierno. Son las realidades, afirmó Abinader al finalizar su ponencia ante decenas de simpatizantes.